He venido notando Y no lo puedo creer Ella luce radiante, segura de sí misma Toda una mujer Pero tiene su mirada triste Como queriendo decir no sé qué Y me duele no poder ayudarle No soy nadie que diera por saber Y ahora qué va a inventar Para lograr ocultar Esas marcas que revelan Su triste realidad Y ahora qué va a inventar Para lograr ocultar Por qué sufre, por qué llora Por qué tanta soledad Y por qué se quede Y por qué regresa cuando se va No creo que le guste Tanta crueldad Por qué Me pregunto por qué La tratan así Pero tiene su mirada triste Como queriendo decir no sé qué Y me duele no poder ayudarle No soy nadie que diera por saber Y ahora qué va a inventar Para lograr ocultar Esas marcas que revelan Esas marcas que revelan Su triste realidad Y ahora qué va a inventar Para lograr ocultar Por qué sufre, por qué llora Por qué tanta soledad Y por qué se queda Y por qué regresa Y por qué regresa cuando se va No creo que le guste Tanta crueldad No creo que le guste Tanta maldad